Con el propósito de aumentar el nivel de servicios de calidad en salud para los habitantes del municipio de Francisco León, el gobernador Manuel Velasco Cuello fortalece la infraestructura hospitalaria con una inversión aproximada a los 4 millones y medio de pesos, lo cual, aunado a más y mejor equipamiento y a la asesoría y capacitación profesional, coadyuva a ampliar la cobertura en los municipios con mayor índice de pobreza. Y es que para el gobierno del estado, el tema de salud es una de las prioridades, por lo cual se han implementado acciones de incrementar los estándares de servicios que garanticen el ejercicio de este derecho a los chiapanecos. Los nuevos centros de salud requirieron una inversión en conjunto de 4 millones 400 mil pesos, solventados por el Fondo de Prevención Presupuestal y ofrecerán servicios como consultas externas, vigilancia epidemiológica, medicina preventiva, control prenatal, tratamientos para el crecimiento y desarrollo sano de las niñas y los niños, principalmente. Estoy estando cerca de ustedes, cerca de las mujeres y hombres de Francisco León para que les vaya mejor. Que Dios bendiga mucho, hoy y siempre, al municipio de Francisco León. Muchísimas gracias. Comprometido a que en Chiapas se extienda la cobertura de servicios profesionales de salud para elevar el índice de desarrollo humano y cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio, el gobernador Manuel Velasco ha enfocado inversiones para las edificaciones y equipamiento además de hospitales en los municipios con mayor marginación. Asimismo, ha asignado convenios con autoridades federales para garantizar a los chiapanecos el acceso integral a estos servicios sanitarios. Con la infraestructura hospitalaria con que se cuenta, se tiene una operación de 1.364 unidades médicas, de las cuales 1.308 proporcionan atención primaria a la salud, 54 brindan servicios de hospitalización general y dos de hospitalización especial, correspondiente al Instituto de Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, Sedena, Istech y DIF, Chiapas, Avanza.